Hola amigos. Hoy tenemos un tema fascinante para todos los entusiastas del cripto comercio en Cuba. Como embajador de CoinEx, estoy aquí para compartir con ustedes cómo esta plataforma puede ser una herramienta poderosa para nuestros trends. ¿Qué es CoinEx? CoinEx se lanzó en 2017 y rápidamente se ha expandido a nivel mundial. Ofrece una plataforma segura y confiable para el comercio de criptomonedas. Con más de 700 pares de intercambio y una interfaz amigable, CoinEx se destaca por su accesibilidad y opciones de trading. Ventajas de CoinEx para Cuba. Acceso sin restricciones. Lo mejor de CoinEx para nosotros los cubanos es que no necesitamos VPN para acceder. Podemos operar directamente desde nuestras casas. Facilidad de uso. La aplicación móvil está disponible tanto para Android como para AOS. Lo que nos permite hacer trading en cualquier momento y lugar. Seguridad y confianza. Licencias y regulaciones. CoinEx cuenta con licencia oficial en Estonia y está registrada como Money Service Business en Estados Unidos. Lo que nos da tranquilidad al operar. CoinEx ofrece la posibilidad de usar apalancamiento. Lo que significa que podemos operar con más dinero del que realmente tenemos, aumentando así el potencial de nuestras ganancias. Les invito a explorar CoinEx y descubrir cómo puede ayudarles en sus estrategias de trading. No olviden registrarse y comenzar a operar hoy mismo. Le estaré dejando el link del sitio web oficial en la descripción debajo y en el primer comentario. Gracias por acompañarme en este viaje por CoinEx. Y espero que como trader profesional cubano de la comunidad pues puedas aprovechar esta oportunidad y seguir explotando tu potencial. Muchas gracias y nos vemos en otro video.